Packs de internet con música libre, activalos, marca asterisco 989 numeral Además, Whatsapp gratis En estas situaciones difíciles, bien, ocupados, pero esperanzados en que las cosas se puedan solucionar Ya de manera inmediata, ya tuvimos diálogo con la parte dirigencial ya a la noche Y bueno, se postó tener una reunión ahora posterior al entrenamiento Y bueno, para nosotros nos da tranquilidad de que es un avance Sobre todo porque en la parte deportiva estamos dando demasiadas ventajas Y lo que nos estamos jugando es muy importante Y nosotros así lo consideramos Tenemos esa responsabilidad de querer cumplir objetivos que nos hemos planteado Y pensamos que es lo necesario tratar de dar la menor ventaja posible Lo que nos llevó directamente a tomar esta posición es atrasos importantes en la parte salarial Y bueno, también la espera de una solución que todavía no hemos tenido noticia Hace un mes intentamos tener diálogo con la parte dirigencial Y bueno, nos dijeron que estaban buscando soluciones Pero bueno, esas soluciones todavía no habían llegado Y bueno, se empezaron a plantear inquietud Y de a poco cada vez más jugadores vinieron planteando inquietudes A los más grandes sobre todo Y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a reunirnos Y bueno, decidamos a ver qué es lo mejor Y en general el plantel tomó una postura Y fue transmitida Y bueno, estamos a la expectativa Sabemos que la única medida que podemos tomar de fuerza O por lo menos la única medida medianamente coherente Después puede no jugar los partidos Pero ya sería una medida extrema No queremos llegar a tomarla Ni queremos Pero bueno El jugador de fútbol en este caso Está bastante desprotegido por estatutos Y por, bueno, la parte dirigencial Tampoco tiene muchas cosas para hacer en este tipo de situaciones Y está 100% a responsabilidad de los planteles Y bueno, este plantel se hizo muy fuerte en eso Tiene una comisión muy clara de lo que quiere Y bueno, decidió tomar esta medida Como para ver si podíamos encontrar una solución un poco más mediata No, Flaco, qué situación complicada No es ajena al fútbol uruguayo Pero es de las que hay que lamentar Sí, y hablarnos uno cuando vuelve al fútbol uruguayo Tiene que estar sabiendo que pueden pasar estas cosas Pero bueno Tratamos de llevarlo y estirarlo lo más posible De no parar Pero bueno, llegó un momento que no nos quedó otra alternativa Pero bueno Como dijo el chupete recién Ahora esperemos tener una reunión que sea positiva Ahora después de la práctica Para poder solucionarnos Porque no es lo que queremos ni los jugadores Ni la gente de Rample Así que esperemos que haya buena disposición Por suerte después que se llegó a esta decisión Y empezaron a sonar los teléfonos Antes hace un mes que no teníamos casi novedad de nada Entonces parece que hay que hacer algunas cosas Para que la gente reaccione Pero bueno, como te digo Esperemos que sea una reunión positiva Y que podamos sacar algo bueno a todo esto Está bueno esto que vos descacabas Esto de tener que tomar medidas como esta Para que se empiece a buscar una solución Hay una pregunta que nos podemos hacer todos Que en este momento me ocurre a mí Ustedes toman esta medida Pero Rample la podrá solucionar ¿El tema tendrá como solucionarlo en realidad? Porque uno se imagina que en realidad Que cualquier directivo o cualquier presidente En este caso Va a evitar siempre llegar a este tipo de situaciones Bueno, nosotros imaginamos que sí Ahora vamos a ir a hablar con ellos Yo creo que cuando uno plantea un presupuesto anual Ya más o menos imagina lo que va a gastar Entonces imagino que cuando Rample Se propuso empezar esta temporada Tenía más o menos pensado Cómo iba a distribuir su dinero O lo que iba a gastar a correr del año Nosotros no estamos pidiendo una solución imposible Estamos obviamente tratando de darle viabilidad a todo esto Y nosotros tenemos una cabeza bastante solutiva Desde hace mucho tiempo Esta situación en el fútbol y coche Viene hace mucho tiempo Yo hace tres años que estoy en Rample Y hace doce años que estoy jugando en primera división Y es la primera vez que me tocó estar en un paro Nunca me había tocado estar Pero la situación como dijo Flaco Nos empujó a esto Nos hacemos responsables De la medida que tomamos Porque creemos que es una causa justa Y que no tuvimos alternativa a hacerlo Acá lo más sano que hay en el fútbol es de jugador Ya te digo Creemos que sí Que viabilidad de solución tiene que haber Tiene que haber porque Cuando, como te dije recién Cuando viste un resultado O armaba un... Imagino Ya más o menos a verlo Con la plata que tenés que contar Para jugar el campeonato Ya te digo Nosotros buscamos una solución No pretendemos que nos pongan al día Que sería lo ideal Acá en el fútbol uruguayo Está muy naturalizado Que los jugadores estén atrasados Y somos un trabajador Como cualquier otro No tenemos salario exuberante Somos jugadores Del medio local Tenemos salario acorde A lo que es el Uruguay Por lo menos en este tipo de equipo Y vivimos día a día Cuando estás cuatro meses atrasado Y tenés familia detrás Es complicado llevar adelante una casa Entonces Por ahí la gente Hay un montón de cosas Que no se imagina Por ahí el directivo Hay un montón de cosas Que como no lo tocan directamente No se imagina Pero es complicado Estar en una situación De este tipo Y más Sabiendo que La manera de nosotros Defendernos Y demostrar nuestro laburo Es lo mejor posible Para jugar los partidos Y de esta manera No es lo mejor posible Es una realidad Hay gente que está preparada Para Se prepara profesionalmente Para entrenar equipos Para físicamente ponerlo bien Bueno Hasta ahora Tenés psicológicamente Laburo Tenés Quinesiólogo En la parte médica Entonces Hay muchísimas áreas Que nosotros Hoy en día No estamos contando con ellas Una cancha Una cancha Pelotas Es decir Estamos hace tres días Entrenando A conciencia El plantel Tiene muy buena predisposición Está muy fuerte En ese sentido Está muy junto En eso En que Lo que hemos Entre todo Convenido Que teníamos que hacer Lo hicimos De una manera espectacular Y la verdad Estos tres días No fueron días perdidos Porque Psicológicamente El plantel está muy fuerte Sabe lo que quiere Cree que es una causa justa En lo que estamos peleando Y Y bueno Tenemos toda la esperanza De ir a enfrentar el partido De una manera Muy buena La pregunta que se hace uno ¿Cuánto les debe? ¿Cuánto es el atraso que hay Con el plantel de Ramp Bueno Hay Hay varios Hay un desfasaje En el tema salarial Hay gente que le deben Desde el año pasado Que son unos ocho casos Que están debiendo diciembre Después En general La gran mayoría Se le debe El complemento de enero Sumando A diciembre En los ocho casos Diciembre El complemento de enero El complemento de febrero Y el primero de mayo Ya venció marzo Es decir Ellos tienen hasta el 10 O hasta el 5 En realidad La posibilidad De pagar El mes Pero el mes ya está vencido Nosotros ya estamos generando Estamos atravesando El día de abril Entonces Ya también se está debiendo Marzo Ellos tienen hasta el 10 Para pagarlo Pero se está debiendo Marzo Y bueno Va por ahí Nos están debiendo Marzo completo Complemento de enero Complemento de febrero Y diciembre O sea que en algunos casos Cuatro meses Y algo Sí Parcialmente cuatro meses Porque hay algunos Hay dos mínimos En el medio pagados Que son enero y febrero Bueno Flaco Son estas situaciones También A vos que te tocó Pasar por otras realidades En el exterior Por la selección también Por las que me imagino Creo que vale la pena También Hacerse sentir Marcar presencia Y esto tiene que tener Un cambio Y hablar Era más o menos Lo que vos decías En este tema De con el mínimo Están al día Creo que los clubes Se descansan bastante Pero bueno No es la realidad Vos firmás un contrato Y querés cobrar Lo que firmás Como decía Chupete Acá no hay ningún Sueldo desluberante Son todos sueldos Acorde a la realidad De rampa Y bueno Uno cuando firma Quiere que se le cumpla Lamentablemente No está pasando En este momento Pero bueno Esperemos tener una solución Y que todo sea para bien Porque lo que queremos Es concentrarnos En los partidos Que nos quedan Sabemos que no podemos Regalar nada No estamos en situación De regalar nada Y bueno Esperemos que Por lo menos mañana Pueda sacar un buen resultado Para firmar un poco todo esto Porque Te tocó vivir Otras realidades Cuando la gente dice El fútbol uruguayo Es un fútbol pobre ¿Vos creés que es así? Cuando te toca pasar Por ejemplo Por esta situación Y si Hay muchas cosas que faltan Obviamente Pero bueno Hay que buscar La forma De que se le pueda cumplir Al jugador Que es lo más importante Pero bueno Las leyes Hoy en día Están adaptadas Para que el club Esté cómodo Para que ellos Para donde Lo mínimo Le puedas Declamar Así que A ver que empezar a cambiar Desde ahí Creo yo Pero sí La verdad que es un fútbol Bastante complicado Hay una realidad Recuerdo Cuando le tocó Atrovesar a Cerro Por esta complicación Que fue de público conocimiento Que tuvo que hacer Prácticamente toda la pretemporada Como lo están haciendo ustedes En algunos momentos Con un profe En algunos momentos solos Hablábamos con Pesejero y pesejero De las cosas que Que me decías Nosotros tenemos que meterle Que mañana Cuando se juegan los partidos El hincha Se va a reclamar Como si hubieras Entrenado A la par De cualquier otro equipo Porque el hincha Quiere ganar Y pide resultados Es una complicación También eso Sí, sin duda Es así No hay mucho más Para agregar De lo que dijiste Capaz que yo le agregaría Que nosotros mismos También nos vamos a exigir Ganar los partidos Y capaz que En el partido En la vorágine De jugarlo De querer ganarlo De ganarlo Uno no se da cuenta De todas las ventajas Que dio previamente Y de que Por algo Los equipos Se preparan Como se preparan Si no yo armaba un cuadro Lo traigo a la Liga Uruguaya Y jugaba con mi amigo Por algo Los equipos Se preparan De la manera Que se preparan Cada vez hay En las organizaciones Que son los clubes Cada vez hay más sectores Deportivo Psicológico Médico Físico Técnico Táctico Cada vez más patas Son las que conforman La virtud Y los defectos De los jugadores Entonces cuanto más Área de ataque Yo creo que Es muchísimo más fácil Potenciar Las habilidades De jugador Sin duda Que está dando Muchas ventajas Y sin duda Que el Incha Te va a exigir De la manera Que te exige Como que si estuvieras Cobrando Pero también También La necesidad De salir De la posición En la que estamos Nosotros Nos va a exigir Aún más Que capaz Que están En la posición Que están otros equipos Porque estamos peleando Por no perder La categoría Que la verdad Es un Un objetivo Que es muy complicado En este fútbol Porque los partidos Son muy parejos Y porque un punto Va a hacer mucha diferencia ¿Con el presidente Pudieron hablar? No Particularmente no El que estaba Previamente A la medida Hablando era él Pero creo que Que ahora No han tenido Conversación Ayer Bueno Flaco Justamente Tuvieron que hablar Con directivos Todavía con Durán No han podido hablar Después de este entrenamiento Van a tener una conversación Decir vos Sí Bueno con Durán Se habló Yo estoy hablando con él También hasta antes De la medida Cuando tomó la medida Se tomó licencia Así que por 20 días No vamos a saber nada de él Se comunicó un directivo Conmigo ayer Así que Esperemos que La mayor cantidad De directivos Hoy en la reunión Porque creo que va a ser Muy importante Para lo que viene Bueno Para una solución Entre todos ¿Con la mutual? Claro Sí, la mutual se puso a disposición Para Para darnos asesoría legal Y puso a disposición Las instalaciones del complejo En caso de De que nosotros Lo veamos conveniente Bueno esta semana fue El principio de esto Entonces Creíamos que lo más conveniente Era que Pudiéramos estar todos Y que el jugador Estuviera lo más cómodo posible El complejo Un poco difícil El acceso Pero veremos Con el correr de los días Nosotros legalmente Ya preguntábamos En la mutual Y Allá de que Lo que decía vos Y lo que decía el flaco Que los clubes piensan Que con los mínimos Están al día No es así La realidad En la escuela 18 El jugador dice que Los clubes tienen que cumplir Con los contratos firmados Y el complementario Es un contrato Que vos firmás con el club El tema de los mínimos Es para cuando vos pedís La libertad Y si te debes En dos meses corrido Vos podés quedar libre Automáticamente Unilateralmente Del club Y al pagarte el mínimo No Y al pagarte el mínimo Pero en cuanto A los atrasos salariales El complemento Es Es parte Del salario Del jugador Y es parte De los contratos Que el jugador firma Y en el convenio Colectivo Que tenemos Con la AUF En el estatuto En el artículo 18 Dice que los clubes Están obligados A pagar los contratos Firmados con los jugadores Y dentro de esos contratos Obviamente Está el contrato Complementario Entonces Por ahí La desprotección Del jugador Que yo hablaba hoy Va más allá de eso Va en que Si nosotros Hoy no hacíamos un paro Para cobrar Tenemos que esperar Que empiece El campeonato que viene Estamos hablando De tres, cuatro meses Para adelante En cuanto a eso Me refería De los desprotegidos Que está el jugador Pero nosotros sabemos Que estatutariamente Estamos amparados Con que no estamos al día A no ser Si hay casos Que Con los mínimos Tienen hasta el 10 De este mes Para pagar Y bueno Son los casos Que nosotros La verdad Son los que valoramos más Porque son los jugadores Más jóvenes Que están en el plantel Y decidieron En todos los casos Fueron preguntados Y decidieron En todos los casos Nosotros vamos A acompañar la medida Vamos a estar con ustedes Porque acá somos Un equipo Y eso la verdad Que Hay que resaltarlo Y habla muy bien De este grupo De jugadores Claro Y aparte Esa situación Ustedes que tienen Más experiencia Que ya tienen Más rodaje También conviviendo En esto Con muchachos Que están haciendo Sus primeras armas En primera edición Y aparte me imagino Que también Que desde el punto de vista Económico No están tan bien armados No, ni hablar Ni hablar que Los muchachos Si no se les paga un mes Y se les complica Obviamente Tienen muchas necesidades Algunos tienen familia También Y la verdad Ya con el mínimo Es complicado Poder revolverse Y encima Te deben unos dos meses Es complicado Pero bueno La verdad Que los más jóvenes Están apoyando muy bien Como dijo Chupete Les preguntó Porque en realidad Hay algunos que están Al día Y bueno La verdad Que nos decidieron apoyar Y la verdad Que me parece muy bien Me hubiera preocupado más Si se hubieran quedado En el Olímpico Entrenando Que yo soy solo Porque Hablaría de que el grupo No está bien Pero la verdad Que estamos muy fuertes Estamos muy convencidos De lo que estamos haciendo Y bueno Esperemos que Que hoy sea el último día Entrenando acá Y ya el lunes Poder volver a la instalación ¿Estás desilusionado? ¿Arrepentido De haber vuelto Al fútbol uruguayo En este caso Rampla? No Arrepentido no La verdad que no Porque bueno Me he encontrado Con un grupo La verdad que Fantástico No hace tiempo Me tocaba vivir algo de eso Pero sí Desilusionado Sí La verdad Me fui hace Hace ya un tiempo De Uruguay Y volví Y la verdad Que las cosas No han cambiado Equipos que no están al día Equipos que tienen que parar Equipos que en algunos casos No tienen agua caliente La verdad que Es muy complicado Cruzar la orilla Más argentina Y ya es totalmente diferente ¿No? Pero bueno Sí un poco desilusionado Pero no he arrepentido Porque me encontré Con un grupo barba Con el técnico En este caso Con Rosario Martínez Han hablado Porque el partido Ya se viene Y algo hay que preparar No Bueno Este Rosario estaba invitado A venir acá con nosotros Pero bueno Ellos decidieron Que tenía que cumplir Con lo que tenían que hacer Y están En el Olímpico Y no hemos tenido contacto Se comunicarán O si no Nos veremos mañana Directamente en el partido Y bueno Se hablará algo Se tenga que hablar ahí Esperemos que Que salga todo bien Y que mañana Podramos lograr un triunfo Con Racing Que la verdad Que lo necesitamos Hay una distancia Entre el cuerpo técnico Y el plantel No, no Por esto de que Si se invita Y ellos Se quedan en el Olímpico Y ustedes toman una medida A eso me refiero No, la cosa es que Él dijo que Que entendía Lo que estábamos haciendo Pero que no lo compartía Y bueno Él se quedó ya Cumpliendo con Todo su tarea En el Olímpico No sé si es una distancia Pero seguramente Mañana se va a tener Que hablar mucho Para poder organizar El partido O sea que van a llegar Al partido Cada uno con la suya Y en un principio No hemos tenido comunicación Como dijo Chaco Claro, exacto En ningún momento Cuestionó Si Dijo que no No estaba de acuerdo Con esto Y Nosotros respetamos La forma de pensar Que tengan todos También obviamente Exigimos respeto Hacia nosotros Nada más Crítica Sabemos que vamos a tener Infundamentadas También sabemos Que pueden llegar a ser Fundamentadas Capaz que también La escucharemos Pero Como dijo Chaco Estamos muy convencidos De lo que estamos haciendo Sabemos que Es legítimo Nuestro Nuestro reclamo Y Y defendemos Nuestras ideas Así como otros Defienden sus ideas Con el mayor De los respetos Me siento identificado En el sentido de que Yo juego en la liga Llego con mis amigos Llegamos al partido Y ahí nos organizamos A ver Cómo nos paramos en la cancha Y contra qué vamos a jugar La verdad que Para el profesionalismo Que tienen ustedes Yo tengo un equipo en la liga En el cuerpo técnico Digo Para el profesionalismo Que tienen ustedes Uno se imagina que Se habla con el cuerpo técnico Propiamente Se habla del rival Se planifica Hay un trabajo Hay otras cosas Hay jugadores expulsados Que lo van a tener que Descantar otro jugador Hoy estamos a viernes No sabemos el once Que va a jugar No sé si la sanidad Se ha puesto en contacto Con el técnico Para ver si los muchachos Estaban lesionados Que están aptos Yo tengo un problema También De una muela Que estoy ahí Que entreno Que no entreno Y bueno Entonces está Todo muy bien el aire Pero bueno Esto es fútbol uruguayo Y si fuera por la lógica Mañana el equipo No podría Ni salir a la cancha Pero es fútbol uruguayo Mañana capaz que vamos Y hacer un partidazo Y ganamos Y bueno Es así ¿Pensaron en En algún momento No jugar más? No Ahora no No, no, no Nosotros Te lo decía hoy La cabeza nuestra Siempre fue Buscar soluciones Siempre Pero siempre Yo estoy hace tres años acá Y he atravesado Un montón de momentos En Rample Un montón Momento en el que Pudimos tener Una clasificación En la copa Hace tres años acá Estamos peleando el descenso Y los tres años pudimos O los dos años anteriores Pudimos mantener la categoría Sumándole el torneo especial Y siempre La cabeza nuestra Fue de solucionar Hoy en día No hay soluciones O no hay propuestas De soluciones La propuesta que nos hicieron Que si fue una propuesta No fue suficiente Para plantear Se planteó Y no fue suficiente Pero Nuestra cabeza Siempre fue solucionada Sabemos que Ese paso Es una medida extrema Y que Bueno Capaz que llegaba Un momento Se charla de eso Y Serán los jugadores Quien decían Lo que tenemos que hacer Pero Yo no me acuerdo De algún caso Que haya pasado En el fútbol uruguayo De que De que un club O que los jugadores No se presentaran A jugar un partido ¿Qué hay para el entrenamiento De hoy? ¿Qué van a hacer? No Intentamos hacer un poco Lo que veníamos haciendo No podemos Inventar mucho Obviamente Y táctica Y tácticamente No podemos Menos por el lugar En el que nos encontramos Para entrenar Hacer muchas cosas Haremos un poco De reacción Un poco De lo que hacemos Los viernes Y bueno Lo fundamental Es juntarse Mantener el jugador Enfocado En lo que estamos peleando Que Como dijo Flaco Son puntos importantísimos Para nosotros Tanto esto Con Racing Como los de Boston River Que se vienen para adelante Enfocarnos en eso Enfocarnos En intentar lograr La victoria De cualquier manera Y no hay mucho más Para agregar Que el grupo esté junto Como está Y Y meter cabeza Sobre todo